Música 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 Nasi Y Y Y Y Y La otra es la que vayamos en el futuro Pero si vayamos a un maldito Docturno de la vida El ave a un maldito La vida de los que nos ayudan Y ahora no me he leído El ave a un maldito No tengo cuidado El ave a un maldito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!